Buenas tardes, ¿se puede? ¡Adelante! ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo a darme un corte. Me dijeron que aquí es el mejor lugar. Aquí está tu batero, mamamercado. ¿Cómo andan? Encantado, mi hermano. ¿Qué tal? Oye, qué chévere. ¿Cuántos días de reencuentro ya? Venga, venga, párense. Bueno, ya hoy el domingo hice una semana y ya hoy tenemos tres días más, cuatro días más. O sea, que ya vienen once días aquí en la nueva patria. ¿Y cómo ha sido la adaptación? Porque dicen que al principio bien, pero que después ya a los 20 días, al mes, ya empiezan a molestar. Yo espero que este no sea el caso, ¿no? Bueno, no, no, ellos están bien contentos y yo creo que esta es la parte más asombrosa. Pasar a los desconocidos. Están buscando a los desconocidos, cosas que tú sabes. Lo que te dejo, sí. ¿Sí? Ah, todavía están asombrados. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Todo bien? ¿No? ¿Tú crees que me puedes dar un, mira, un pequeño corte? No, no, compadre. ¿Hay tijeras de sobra? ¿Seguro? 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 Como dijo la nieta en el camino. ¿Qué dijo? Ah, no, esa es buena. Vamos a ver si eso es buena. ¿Y aquí está el famoso Lazarito? Lazarito va a pecho. Felicidades, que es tu cumpleaños, ¿no? Gracias, gracias. ¿Qué le parece que se ha hecho famoso el hombre? No, yo no, mis nietos. Mis nietos son los que son famosos, yo no. Bueno, vamos a ir apagando mientras... Mientras no... Oye, están buenos los asientos. Esto está... Parece de primera clase de un avión, ¿eh? Vengan para acá, vengan para acá. ¿Me puedo ocupar esto aquí? Oye, fíjate, esto estoy creando un problema con Samir, que se va a molestar, y con Jackie, que los estoy traicionando acá, pero bueno, creo que vale la pena. Todos traicionamos a veces al año, aunque sea algo. Sí. Aunque sea ahí ya, yo no tengo remedio, a mí no hay quien me arregle, pero... ¿Ya hicieron los papeles, ya? Sí. ¿Qué han hecho? ¿A dónde van a ir? ¿Es complicado o se hace fácil? Más o menos. Más o menos. Sí, pero ¿a dónde fueron, por ejemplo? A Children and Family, ¿no? Y... Eusebio. Sí, yo sé que es Eusebio, pero digo... ¿Ocasiona mucho gasto o...? Porque el problema que yo he estado discutiendo en el programa es que hay quien está proponiendo, y yo entiendo todo el debate que hay, que les quiten la ayuda. Pero el permiso de trabajo demora tres meses. Entonces yo digo, o le dan el permiso de trabajo enseguida, o hay que ayudarlo, porque si no es complicado, ¿no? Por supuesto, yo desde el primer momento yo propuse, ¿no? Ajá. ¿Qué digo? Yo soy su abuelo, los recibo y yo los ayudo en todo lo que yo pueda. Sí, porque es que no tiene familia. Ok, eso sí es necesario, porque es muy triste llegar a un país donde nadie te conozca y no conozcas nada, y llegar de cero. No vas a dormir en la calle porque eso es una cosa muy absurda. Bueno, han dormido en la calle mucho, ¿no? Yo lo reconozco y lo sé. Si ellos de entrada a este país, en el mismo departamento de inmigración, cuando le hacen, antes de darle social, antes de todo, le dan un permiso de trabajo, creo que tienen mejor voluntad para romper una vida nueva en este país. Y no tener dificultades, porque aquí se le dificulta mucho. Hay personas que lo quieren hacer... ¿Puedes ir pelándome? Sí, 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 pero primero vamos a hablar. Vamos a hablar de este tema y después te pregunto cómo nos vamos a pelar. Ajá, a ver, dime, dime. Para después concluirle esto. Muchas personas le brindan empleo, pero hasta que no tengan la seguridad que tenga el permiso de trabajo, no son capaces de dárselo. Tienen que estar buscando trabajos por la izquierda, que son los trabajos más malos que puede encontrar cualquiera. Aún las personas siendo calificadas o teniendo buenos oficios, o pudieron desempeñar, pudiendo desempeñar otro tipo de oficio, bien fácil, en otra ocasión. Pero creo que una de las causas más importantes que debe surgir para todos ellos es su permiso de trabajo de inmediato. Yo recuerdo... Si no, por supuesto, hay que dar la ayuda. Yo llegué en el año... Todavía... A ver, caos. Disculpa que te interrumpa, ¿cómo nos vamos a pelar ahí? Bueno, dame un retoquillo. No me hagas algo así muy... No, no, tranquilo. Muy moderno, porque yo soy ahí un hombre antiguo. Es una cosa tradicional. Pero me puede... Con tijerita nada más, un recorte, para que no se me ponga bravo... Porque nadie se te va a poner bravo. Oye, está bueno. ¿Cómo decían los barberos viejos? Decían, o los abuelos decían, ¿quién te peló? Que las orejas te dejó. No sé de dónde salió esa frase, no la viste tú nunca, ¿eh? Porque los barberos son expertos en cortar las orejas, eso es normal. Oye, cuando yo llegué, me dieron el permiso de trabajo en el mismo aeropuerto. Yo venía como refugiado, ¿no? Y eso, a los 15 días yo conseguí trabajo en Univision. Eso fue una oportunidad tremenda, porque tú te imaginas a los 15 días de estar aquí, conseguir un buen trabajo. Si no hubiese tenido el permiso... No hubiera sido posible. No hubiese sido posible, hubiera perdido esa oportunidad y posiblemente mi destino habría sido otro. Ahora, ellos me preguntaban, ¿se acuerda que ustedes me preguntaban, por qué hay cubanos allá que no nos quieren? Porque hay algunos políticos que están... No sé si habrán tenido tiempo de darse cuenta del debate gigantesco que hay aquí, ¿no? Por ejemplo, estábamos viendo una manifestación, que yo creo que está un poquito a lo mejor manipulada, eso habría que discutirlo después, de veteranos de la guerra de Vietnam en Texas, en Texas, que decían, le están dando nuestro dinero a los cubanos y nosotros no tenemos suficiente ayuda, ¿no? Hay gente que lleva mucho tiempo acá, que ha trabajado muy duro y que tiene muy poco dinero a la hora de retirarse. O sea, hay un gran debate que hay que entenderlo, ¿no? Y yo creo que solo llegando aquí y viéndolo se entiende, ¿no? Ahora, también en lo que hemos estado diciendo hay que entender el desespero de los que estaban. Yo me acuerdo el día que yo la vi a ella, que tú estabas jugando billar al lado, por sí. Y me daba pena ver a las muchachas jóvenes, a los niños como los que tenían ustedes al lado, ¿no? En esa situación. Y el trabajo que hemos hecho en la televisión es tratar de acercar, no sé si lo hemos logrado, al público en general, al drama que se está viviendo allí, ¿no? Porque es un drama tremendo. Tú que estás aquí, que en una barbería pasa tanta gente, ¿tú crees que se ha logrado sensibilizar al público o que todavía hay mucha reticencia? Bueno, claro, yo creo que hay muchas personas que sí que tienen una gran sensibilidad porque solamente tú ves un anuncio que sale supuestamente de un niño enfermo, con cáncer, que hace falta una operación, y enseguida hay personas que hacen donaciones. Aquí hay muchas personas que donan de mucha voluntad, no porque le quiten las cosas de los tallos, sino por voluntad propia, porque tienen un corazón perfecto dentro de su pecho y son capaces de saber en el momento malo que puede cualquier ser humano que puede pasar y puede ser que le den ayuda. El hecho de que hayan personas que no acepten la inmigración, lamentablemente, es una pena, porque verdaderamente en el mundo nadie sobra. Todos estamos por un propósito de la vida. Pero fíjate, Donald Trump, que con el mensaje de no queremos más, tiene otros mensajes, por supuesto, pero no, de rechazo a la inmigración irregular o ilegal, o incluso a la inmigración en general, cada vez tiene más puntos en las encuestas. O sea, no es solo el tema de los cubanos, yo creo que es un sentimiento mundial. Yo estaba ahí en el restaurancito que había al final de la Cruz, que era una señora que, antes de doblar para la estación de bomberos, había un restaurancito pequeño ahí al lado del motel donde... Para allá para los bomberos. Ajá, para allá para los bomberos. Bueno, ahí yo vi, tenía un televisor, y vi una manifestación en Colonia, Alemania, contra los inmigrantes, pero gigantesca. O sea, que esto es un momento tremendo, terrible, que se está viviendo, ¿no? Me gustaría que todos tuvieran micrófonos, ¿no? Si quieren opinar, si usted quiere acercarse, hermano. ¿Qué le parece? Después, después, ¿no? Qué bien, ¿no? ¿Cómo estoy quedando? No, 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 perfecto. Estoy quedando bien, ¿no? Bueno, mira, con respecto a Trump yo te voy a decirle, yo en mi opinión particular, Donald Trump es un populista, porque independientemente que sea un gran capitalista que fue triunfador en sus negocios, en sus comercios, todo, no se le puede quitar el mérito, aunque tiene muy poco nivel de estadista. Porque no es ser dirigente de un país, dirigir un país no se puede desociar a un grupo de personas y preferir a otra. Independientemente, todo este tipo de personas populistas, a pesar que aquí no se hay la manera, no hay la manera de llegar a una dictadura, llegan a ser dictadores. Porque él es una persona que maneja su expresión de una manera dictatorial, muy severo y muy fuerte contra cualquier persona. Todos, mientras más rubios somos, o son, con ojos azules, más extranjeros son. Aquí los verdaderos son los indios y nosotros que somos americanos. Americanos. ¿Qué tú crees de la teoría del abuelo? Así mismo es. Mientras más rubios, más extranjeros son. Porque todos vinieron de Polonia, vinieron de Italia, vinieron de otras partes. Así que, detrás de todo, como decimos en Cuba, no hay blancos ni negros, todos somos iguales. ¿Su abuela dónde está? Porque esto es una etnia que se ha mezclado con muchísimos países y ha creado esta fase americana. Más que un problema racial, yo creo que hay un problema político. Ellos allá, y eso es algo que no se da cuenta los que están acá, ellos no entienden que están siendo víctimas también de un juego político, porque mira, el cierre de Nicaragua no es casual, la manipulación que está haciendo Cuba para forzar aquí a la administración Obama a las negociaciones, tampoco ellos se dan cuenta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer de alguna manera, entenderlos a ellos como víctimas de una situación que los sobrepasa, como hay muchas cosas que nos sobrepasan también a nosotros. Bueno, qué interesante cómo insertarse a la nueva vida. En cuanto regresemos aquí en El Espejo, más de esta entrevista informal en una clásica barbería de Jaya Lía. Ya volvemos.